31 Camina plácido entre el ruido y las prisas y recuerda que la paz puede encontrarse en el silencio. Mantén buenas relaciones con todos en tanto que sea posible, pero sin transigir. Di tu verdad tranquila y claramente y escucha a los demás incluso al torpe y al ignorante, ellos también tienen su historia. Evita a las personas ruidosas y agresivas, pues son vejaciones para el espíritu. Si te comparas con los demás, puedes volverte vanidoso y amargado, porque siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros lo mismo que de tus planes. Interésate en tu propia carrera, por humilde que sea, es un verdadero tesoro en las vicisitudes del tiempo. Sé cauto en tus negocios, porque el mundo está lleno de engaños, pero no por esto te siegues a la virtud que puedas encontrar. Mucha gente lucha por altos ideales en todas partes, la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo, especialmente no finjas afecto. Tampoco seas cínico respecto a la morra, porque frente a toda aridez y desencanto, el amor es perenne como la hierba. Acepta con cariño el consejo de los años, renunciando con elegancia a las cosas de juventud. Nutre la fuerza de tu espíritu para que te proteja en la inesperada gracia, pero no te angusties por fantasías. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Más allá de una sana disciplina, sé amable contigo mismo. Eres una criatura del universo, igual que los árboles y las estrellas. Tienes derecho a estar aquí. Y, si te resulte o no evidente, sin duda el universo se desenvuelve como de él. Por lo tanto, mantente en paz con Dios, de cualquier modo que lo consigas. Y cualquiera sean tus trabajos y aspiraciones, mantéñete en paz con tu alma en la ruidosa confusión de la vida. Aún con todas sus farsas, cargas y sueños rotos, este sigue siendo un hermoso mundo. Ten cuidado y esfuérzate en ser feliz. ¡Suscríbete al canal!